Chiquito, dígale a Linda lo que le va a decir pues Voy a decir a Uquedito para que no oigan aquellos que me van a prender y me la van a quitar Chiquito no bromea, llega chiquito a conocer a Linda, mucha chola, no la quiso Marito Marito no la quiso, que hombre tan bruto, carajo Dirá Marito, yo a esta chigüina te la voy a quitar porque yo de aquí para allá voy a casarme con ella ¿Verdad que me va a permitir? No, yo no me caso Bueno, pero la voy a casar yo entonces, porque usted no me caza Si usted no quiere casarme, yo sí la voy a casar Como el gato, usted sabe cómo caza el gato Pero yo sí la voy a casar Usted no quiere casarme conmigo, pero yo como yo sí quiero casarme con usted Y mire, le voy a decir un poema Que me ponga mucho cuidado Es que mire, yo de su boca quiero un beso preciosa De su camisa un botón, de sus manos una caricia y de su pecho el corazón Mire, se lo juro que si por verla me dan la muerte y por no verla la vida Prefiero la muerte y verla Y no la vida sin verla Para que no es el albañero Dígame si puedo llegar a conquistármela algún día No, hoy Porque hoy Decí que hay una oportunidad que vayamos a por el gato Porque hay una oportunidad que vayamos a por el gato M Grill No, me enamoré y no pude contener Dígale, dígale Te enamoré de ti como un imposible, te enamoras de un juguete caro, cuando la escucha se lo dedico a ella. Oiganme, Cristian Urbina, Marito, despreciaron a esta mujer. ¿Será que no les gustan las mujeres? ¿Qué más cuero que Melinda? Ni que adiós amorcito, yo ya quisiera llevarte de hoy para mi casa, pero no te vas a querer ir. Si, de verdad, es que esos son... Ahí no está el fresco pues, ve, ahí está el fresco. Yo le voy a dar aparte, yo le voy a dar aparte a usted. El fresco es una cosa y aparte es una... Chicho, el puñado de Chiquito. Chicho, el puñado de Chiquito. Él es el hermano. El chiquito. El chiquito. El chiquito. El chiquito. Vamos a ver, sírvale primero a la dama. Sí, primero a la dama. Es que las primeras son las damas. Claro, por supuesto. No, pero es que dicen ustedes, las hermanas parecen estos dos. Trigueñito, un niño va a salir blanquito como Dalmatas. Trigueñito con blanco. Sí, hombre, va chiquito. Ahí le va a salir un... Sí, mi hija, pongámoslo las pilas. Hacer uno diez, un siquiera. Miren, esos caballeros, miren. Ey, miren, eh. Hombres así como chiquitos le conviene a usted, va chiquito. Y mujeres como ellas me convienen a mí porque las tortillitas calientitas me encantan. Ay, ay, ay. Mantequillita ahí con chorizo en casa. Ah, verdad. Vamos a traerle chicharrón en casa. Que esté frito. Sí. ¿Quién más quiere fresco? Chicho, ¿quiere fresco, Chicho? Dame un par de tu cuerpo. ¿Qué opinas de Cristian que le expresó este cuarazo, Quimarito? No, hombre, es que no le gustan las mujeres. ¿Será? Ah. Porque a ellos así me encantan. Es más, yo ya voy enamorado de usted, señorita. Perdóname, pero... ¿Eh? Ya no me voy a voltear a ver los ojos de otra mujer por estar viendo los suyos. Estos viejitos tan lindos tienen. ¿Verdad? De verdad. Regálemelo, regálemelo. Yo lo regalo a usted. ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! Se va con todo. Ey, digale el verso que le estaba diciendo, hombre. Vaya, el beso. El verso que le estaba diciendo. Beso, beso. Beso. ¿Para qué me acordaron, señores? ¿Para qué me acordaron? Ella ya me dijo que hasta después no le iba a dar, ¿verdad? Deme de fresco a la abuelita. 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 Va a lavar el vaso. Porque... Y todo el que quiera fresco... Mire, hasta... La tiene nerviosas, hasta las tortillas le quemaron, ¿eh? No se pongan nerviosas. O sea, hija... ¿Por qué? Cuando esté en mi casa, yo le voy a ayudar a echar tortillas también. Pues abrádela, pues abrádela. Sí, para que... ¿Qué dice el público? Un abrazo. Un beso, beso. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chicho. De verdad, tendré que robárselo. Un abrazo. 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 ¿Cómo? No que no disparaban, pistolista. ¿Cómo que no va a disparar? Es que las mujeres son los más preciados del hombre. Sin las mujeres no vale nada el hombre. Sin las mujeres... Mujeres divinas, dijo. No existe otro camino que adorarlas. Así dijo el hijo de Vicente. ¿Vicente? Sí. Vaya madrecita. Sírvame la abuelita ahí, mire. Ella es la abuelita, mire. Abuelita, déjame de fresco. No, chiquito, no. Chiquito no anda con cuadros. Chiquito es gallo. Traes a Cristian, traes a Marito. A Juan de Taja me la llevo. Chiquito no? Chiquito no bromea? No. ¿Más chiquito? Sí, tampoco soy soloso. ¿Cómo mira chiquito? No se mira bien galán él. ¡Vamos! Ahí está él. Pregúntele, ¿cómo se llama chiquito? ¿Cuántos años tiene? Si está casada, está soltera, está divorciada, mantenida o trabajadora. Es verdad, es verdad. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? No sé, yo tengo como 40 años. Así justo como yo la quería. Si más jóvenes no saben cocinar. Si más bonitas no aguantan. Usted tiene la edad que... Si cubica. Si cubica. Ya veo que todo lo que tiene usted me gusta. Pero no está casado, dígame. Allí porque eso sí es fallado. ¿Por qué? Ven preguntarle si no está casada. No vaya a saber que esté por ahí su capitán. Dicen que el albañil es... Es más que el albañil es el esposo de su novio. No, no. El albañil no. El albañil no, pero... Solo es que está enamorada de ella, pero no tiene... ¿No tiene esperanza? No, pues mire, vaya... Vaya diciéndome que ya no me la siga molestando de aquí para allá, oye. Que yo le voy a agradecer. Porque no soy celoso y... Es una mujer con un pequeño petido, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Miren. Y linda, es trabajadora y es aseada. Miren cómo la mira bien bañadita. No, sí. Sí. Y todo lo que tiene me gusta, compay. ¿Cómo? Y todo lo que tiene me gusta. ¿Me gusta? Sí. Sí, o sea que yo... Yo creo que yo voy más enamorado que aquel porque... Porque aquel que está aquí y no... No le pasa diciendo nada, o sí. Sí. Bien. ¿Quién de él, pues? Pues yo no sé, hay oigo que están acusando a alguien que... Me van a comprar pastel, oye. Me van a comprar todo. ¿Cómo? Me van a comprar pastel. Está bueno, chicho. Sí. Sí. No, sí, como no le vamos a comprar pastel para nosotros. Ay. No se arrepiente de haber venido otra vez acá. ¿Cómo me voy a arrepentir si ahora le doy gracias a usted por haberme traído? Y voy a venir. ¿Ya le dije? Ajá. Voy a venir los siete días de la semana, los 31 días del mes y los 365 días del año. Vaya. Sí. Sí. O sea que de aquí para allá no voy a dejar días sin venir. Sin venir. Está nerviosa, linda, ni hablar quiere. Solo sonrisa, mire. Ay, ay, ay. Ya cubico. No, por eso sí. Ojalá que... Ojalá que usted decida casarse conmigo porque... Porque si no, voy a sufrir tanto que... Voy a desear la muerte ligerito. No estar aquí en esta vida sin usted. ¿Para qué quiero esta vida sin una mujer hermosa como ella? Que esté a mi lado. ¿Verdad? Sí. Palabras tristes. Usted tiene razón. Usted tiene que comprenderme que... Que mejor no la hubiera conocido porque ya conociéndola ya deseo estar con usted. Imagino. Cuando tenga un mes de estar viniendo. ¿Para más lo hace mentira? Sí, hombre. No mencione eso, hombre. Ya al rato estoy diciendo que sí. Le voy a dar. Le voy a dar. No mencione eso. Va, chiquito. Sí. Sí, ese es un hecho, presidente. Como usted lo tenga en la bolsa. Sí, es un hecho. Déselo antes para ver si... Díselo antes mejor. Antes le voy a pagar, ¿no? Sí, para ver si... Para que despabile. Linda. ¿De qué? ¿Cómo? Le gusta machito. Sí. Linda, me lo digo que está bien galán ya. Ajá. Sí. Gracias. Sí, solito. Ah. Porque de verdad yo voy a dejar la verdad todos los días. No vaya a hacer que broma. Sí. Es que... Me todo... Me queda largo la verdad. Pregúntale qué pasó con lo que le traje, los demás. Porque los demás nadie la ha conquistado usted. Sí. Cristian, Marito, ¿no? Ahora fue una llamada de tuya. Ya el destino quería que borraste. No, es que el destino... Ya el destino me la tenía a mí. Sí, porque mire, de verdad yo no la voy a dejar nunca. Nada. Yo la voy a cuidar también. Sí. Y voy a tratar de hacerla feliz. Sí. ¿Qué le llama la atención de ella? ¿El cívico? ¿O qué más? El cívico. Es que... Cívico. Es que a mí me gustan las mujeres así como ellas, hermosas. ¿Eh? El color que tienen. ¡Mmm! Para mí es... Yo me moriría si ella dejara de estar conmigo. ¿Cómo? Me moriría si... Si me diera y dejar de estar conmigo algún día. ¡Shh! Pero no va a dejar de estar conmigo. Pero no va a dejar de estar conmigo. ¡Ay, no! ¿De qué? No, pero... Si acepta que venga todos los días del año. ¿Ah? Si acepta, ¿verdad? Mmm, no. No acepto. Es que no acepta. ¿Ah? Que venga a visitarla. Si, todos los días del año no. Todos los sábados no. Todos los días no. Ah, aburre. No puedo ya. Yo no puedo. Pero los sábados... Los sábados sí. Sí, los sábados sí. No sé quién. Pues yo para ocupar ahí no puedo. Es que yo voy a venir a ayudarle a trabajar. Hacerse. Hacerla ahí. Ayudarle a hacer lo que tiene que hacer. Si usted va al molino, voy a ir yo. Sí. Si le toca barrer el día que le toque barrer a usted, voy a barrer yo. O sea, voy a venir a apoyarla, no creas que solo. Voy a venir a verla. Ah, bueno. Sí. Sí. Entonces ahí sí. Usted puede ir allí los días sábados. Sí. Si. Pero es que los días sábados... Pero es que los días sábados voy a venir. Este tarde porque salgo de trabajar tarde los días sábados. Ah. Y Yaguar no va a poder venir de ayudar a hacer los piaceres. Ajá. Y entonces, pero vamos a ver, vamos a buscar la forma de que estemos felices hoy. Ah, bueno. Sí, porque ahí solito es mejor. Sí. Hay mucha gente ahorita aquí. Sí, hombre. Hasta la aspiración se va. ¿Cómo? Hasta la aspiración se corta. Sí, se corta. Bueno, señores, despidámoslo de Linda, entonces ha sido un gusto conocerla. Linda, para mí ha sido un placer conocerla, oye. Ah, vaya por. Y recuerde que aquí, aquí tiene un corazón que se la ama, que la quiere. Está muriéndose por usted. Sí. Y que cuando lo mire pasar por ahí, échale una llamadita. Dígale venir, para que él no se sienta. Solo. Despreciado, sí. Despreciado. Chiquito es gallo, chiquito es gallo, chiquito es gallo. Ya mire que chiquito no es hipote. No, es que yo sí me encanta convertir a las mujeres. Tírele. Tírele otro verso y nos vamos con el verso, pues. Adiós, amor de Tusa. Adiós, amor de alambre. Sí. Tírele un verso ahí. Sí. Bueno, mi amor, este, ya lo vamos a despedir, pero. No, pues, no me quiso. Pero recuerda que. No, hazlo ya. Ya no hemos terminado, hombre. Recuerde que. Este, todos los días le voy a dar un beso al viento y en el pensamiento a usted hoy. Pero cuando esté cerca de usted, voy a aprovechar del sabor de sus labios. Ajá. Se lo aseguro que sí. Así es, nos vamos. Chiquito y linda. Si. Gracias.